Muy bien, gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos al nuevo Star Wars Outlaws, gracias al programa de creadores de contenido de Ubisoft, quienes me han enviado una clave del título para poder traer al canal y de esta forma enseñaros lo que nos ofrece. He estado jugando hasta ahora unas 5, casi 6 horas y puedo deciros que es un juego que es impresionante. He visto varias quejas sobre ciertas cosas como por ejemplo la pantalla de carga de cuando entras a un planeta o cosas como por ejemplo que el personaje pues cuando le pega un golpe a otro enemigo o cosas por el estilo pueda de alguna forma haber ahí algún pequeño bug o alguna cosa y realmente pues como que atraviesa el puño a la cabeza del personaje o cosas por el estilo. A ver, para empezar es un videojuego, ¿vale? No es la vida real. Segundo, el juego es impresionante, tal cual como está es impresionante, puede ser que haya alguna cosa que haya que pulir, pero gráficamente es impresionante, en rendimiento está guapísimo, la fluidez que tiene es muy buena, el sigilo es perfecto, o sea, puede ser que en algún momento te detecten por alguna cosa que hagas tú mal o algún pequeño error que haya en el juego o tal, pero realmente el juego, tanto sigilosamente como en modo acción es brutal. El juego realmente, si os gusta, Uncharted, Assassin's Creed y Star Wars, este juego os va a volar la cabeza, os va a flipar, porque es que tiene unas combinaciones increíbles entre esos 3 juegos. Los juegos, plataformeo y balanceo tipo Uncharted 4, Star Wars por el tema de las pistolas, lo que viene siendo el tema de ordenadores, el tema de robots, etc. Y luego todo lo que viene siendo tema de Assassin's Creed, que es sigilo, ataque por la espalda, eliminación de los enemigos así en plan sin que te vean, ir agachado, etc. Es totalmente Assassin's Creed. Y ya os digo, este juego lo han sabido pulir de una forma increíble. Y no me quiero liar más, vamos a darle directamente para cargar la partida y de esta forma enseñaros cómo es el juego. Ya os digo, llevo como unas 5 o 6 horas de juego y el primer planeta y el segundo, que son bastante largos y son como unas 4 o 5 horas de juego, es totalmente un tutorial. Pero un tutorial bien, un tutorial en el que tú eres libre y tienes que hacer las cosas y aprendes, pero es un tutorial como Assassin's Creed 2. Como sabéis, Assassin's Creed 2 realmente es una historia, pero es un tutorial para aprender a jugar y aprender la historia para continuar en Assassin's Creed La Hermandad y Assassin's Creed Revelation. Pues este juego me da la sensación de que es como lo mismo, ¿vale? Como si fuera a ser una trilogía y esto fuera exactamente una especie de tutorial en el que nosotros vamos aprendiendo y adquiriendo todas las habilidades posibles para que luego en el siguiente título ya adquiramos todo eso y seamos incluso mucho mejor hasta incluso poder llegar a ser pues un Jedi o aprender a ser algo por el estilo. Estaría brutal, es muy locura, ¿vale? Y es una cosa que me sacó yo ahora mismo de la mente, pero sería brutal. Y bueno, ahora mismo estoy en una estación espacial, ya veis que el juego se mueve impresionantemente bien. Voy a robar esto, es para mí. Se ve impresionantemente bien lo que viene siendo la zona del espacio, lo que vienen siendo todas esas cosas que hay por ahí, esos trozos de naves que están flotando en el espacio, que está todo hecho un desastre. Y por supuesto, mi nave, la nave, una nave que no vas a conseguir hasta que no pases cuatro horas de juego. Y sí, tardas bastante, pero una vez la consigues te vas a sentir poderoso, te vas a sentir increíble, porque con esta nave puedes ir de un sitio a otro y es guapísimo. Y además no solo eso, sino que aparte, en esta nave, puedes andar por dentro cuando está estacionada. Seguramente habrá algún momento, alguna misión o algo en la que puedas andar por la nave estando volando en el espacio. Lo más seguro, ¿vale? Pero, ¿qué os digo? Porque... ND5, ¿qué es esto? Un oro rastreador. Era de Jed Cordo, el antiguo dueño de la caza estelas. Ah, ¿la caza estelas no era de Slyro? No fuiste la primera en robar esta nave, Key. Toma, hay un holodisco dentro. Echa un vistazo. Hola, soy Jed Cordo. Ya casi es hora de empezar el trabajo, pero primero hay que tomar precauciones. Lo que sostienes es un oro rastreador. Los miembros de la Liga de Comercio, como yo, lo usamos para encontrar cámaras en las que guardar contrabando. He quitado un par de esas cámaras de la red. Solo nosotros sabremos dónde están. Pero no pierdas el oro rastreador ni los discos. No podemos dejar que nadie más encuentre las cámaras y se lleve el botín. He dicho. Oye, ¿por qué se ha apagado? Parece que el holodisco... Ey, el mando que se me... Está sintonizado con Toshara. Tendrás que ir allí para reactivar el dispositivo. Debería guiarte hasta la cámara de Jed. Ahora. Vale. Parece fácil. A ver qué nos ha dejado Jed. Vale. Nuevo equipo, nuevo objeto de misión y nuevo coleccionable. Bueno, lo que os iba diciendo, podemos andar por la nave. Es mucho más grande que la de Star Wars Fire and Order. Que es una nave pequeñita. Me voy. Además podemos correr por ella. Tenemos varias ubicaciones. Aquí tenemos el armario donde podemos modificar la ropa de la chica. Que tenemos varios aspectos. Aunque en este caso, como tengo la versión edición cole... No me acuerdo cómo se llama. La tocha, ¿vale? Pues aquí nos dan lo que viene siendo diferentes trajes. Diferentes cinturones para lo que es la pistola. Que yo llevo esta. Y luego también diferentes pantalones. Tampoco hay mucho donde elegir. Estos están bien. Pero bueno, yo me elegí estos de aquí. Que son así más amplios, más anchos. Y me gustan más. Desde la nave podemos ver, pues... Lo que es el espacio o cualquier otra cosa. Aunque, como os digo, en este caso... Estoy en la estación, ¿vale? Entonces por eso puedo entrar. No sé si en algún momento habrá... Algún momento específico en el que podamos estar en el espacio volando. Y podamos andar por la nave. A ver, informes locales. Gestionar contratos. Pues vale, esto nada. Porque de momento todavía no avancé tanto como para ver eso. Aquí tenemos un baño en el que... Oh, cuidado. Que como estés ahí haciendo cosas y te vean, pues... La cagaste. Bien. Vamos a entrar dentro de esta zona para que veáis un poco cómo funciona. Y una vez visto esto, ya vamos a lo que posiblemente realmente os interese. Que debe ser el espacio. Cómo es manejar la nave. Cómo es volar. Cómo es ir a un planeta. Cómo es ir a las órbitas, etc. Pero primero quiero enseñaros un poco ciertas cosas. Nos vamos a encontrar cuadernos digitales de estos que nos van a poner ciertas indicaciones para nuevos lugares, nuevas misiones. Vamos a tener zonas bloqueadas como esto, que necesitamos una tarjeta de un lugar específico que no la tenemos aquí. Puede ser que la tarjeta que necesitemos para entrar en esta puerta, en esta sala, igual está en un planeta, en una cueva y al fondo del todo. Es lo que me gusta, que no está todo tan pegado, sino que puede ser que tengas que ir a otra galaxia para encontrar esa tarjeta, porque el personaje que tiene la tarjeta, pues igual se lo comieron unos monstruos y estaba explorando una zona o cosas por el estilo. Mirar toda la gente que hay, que fluidez tiene el juego. El juego es brutal. Tenemos aquí un C3PO. Este robot nos va a dar misiones de encargos. Si le damos aquí, nos van a salir como tres facciones. En el juego hay varias facciones. Este robot nos va a dar misiones de tres facciones. Una que sería esta, que es asaltar el campamento de unos bandidos. Esta otra, de recuperar los datos que tienen los Pyke. O entregar mercancía a los trabajadores. Tenemos varias. Las podemos hacer las tres. Y esto nos va a dar reputación de cada una de ellas. Que es lo que vamos a necesitar para poder tener mejoras en las tiendas, en los vendedores, para que no nos maten, no nos busquen, etc. Aquí tenemos a unos aliens que están tocando la música. Lo que pasa es que la música la tengo quitada ahí porque posiblemente tenga copyright. Porque es una música que no conozco, pero es una música que tiene pinta de tener copyright. Y ya sabéis como suenan las músicas que tienen pinta de tener copyright. Que son músicas que suelen sonar a conocidas. Bueno, una vez enseñado esta parte, ahora sí que os voy a enseñar ya el tema interesante que es el de movernos con la nave por el espacio. Y luego me voy a ir al planeta, que es el segundo planeta del juego. Para que veáis como funciona el manejar la moto. Que por cierto, no sé dónde está. Se supone que debería estar por aquí enganchada, pero no está. Debería estar aquí colocada la moto, pero no está. En fin, da igual, no pasa nada. Vamos a ir a la nave. Le damos a despegar. Y acto seguido, animación brutal que me encanta. Que se ve la nave ya despegando. Con el humo y todo el fuego. Y salimos. Y bueno, aquí veis que sí, hay una pantalla de carga, pero es una animación que está muy, muy chula. Bien, si le damos a lo que es el mapa, podemos ver aquí en el mapa, por cierto, que no lo enseñé el mapa aquí dentro. Podemos ver la zona de todo lo que nos vamos a encontrar. Y si salimos, podemos ver el mapa de esta zona. Aquí a la izquierda abajo tenemos el Imperio Galáctico. Aquí se accede en una misión. Después de esa misión, por más que he intentado acceder, no se puede. De hecho, es como si la misión fuera ejecutable, ¿no? Que aparece en animación y te llevan a un sitio y empiezas en ese sitio. Pero cuando tú quieres acceder a ese lugar, no existe. Es como que no existe. Es una misión específica en la que vas solo en un momento dado. Luego tenemos Tosara, que es el planeta secundario que visitamos. Y en el que vamos a necesitar hacer muchas misiones para poder conseguir piezas específicas. Y poder volar con la nave. Que no significa que puedas salir con la nave al espacio e ir donde quieras. ¿Por qué no? Porque todavía te faltan muchas cosas cuando salgas del planeta para poder volar con la nave. Y hacer cosas. Pero ya os digo que está impresionante eso, ¿vale? De poder ir con la nave y tener que ir a ciertos sitios. Aquí tenemos un punto de referencia, que es el Grisol. Tenemos tres tesoros para conseguir. Aquí un terminal del imperio, que esto es para poder quitarse la búsqueda de los del imperio. Es como hackearlo, más o menos, para que me entendáis. Es como quitar los papeles de las paredes de Assassin's Creed, ¿vale? Pero bueno, un poco más digitalizado, más futurista. Y aquí tenemos también otro lugar de punto de referencia y terminal. Que estos puntos de referencia son, pues, como estábamos ahora. En una especie de asteroide o nave o piedra. De hecho, nosotros estábamos... Estábamos ahí dentro. ¿Veis esa especie de plataforma flotante? Estábamos ahí. Y podemos aterrizar otra vez, si queremos. Podemos acercarnos, le damos a aterrizar y ya, pues, hace la animación y tal. Y está muy guapo. Está muy, muy chulo. Pero veis que se ve como muy... A ver si... para que me entendáis. ¿Veis que la nave es como demasiado grande para el hueco que nos están ofreciendo? Pues, lo mismo pasa en la estación del imperio. Que el hueco es demasiado pequeño para lo que nos está ofreciendo la misión. Pero tú si le das a iniciar la misión, ese hueco se vuelve súper, súper, súper enorme. Y la nave es enanísima. Entonces, bueno, por eso os digo que son zonas que solo puedes acceder en una misión específica. O al menos por ahora. Y bueno, está todo muy, muy bello. Toda la destrucción y todo. Por cierto, si le damos aquí... Mirad. Esto es un poco alerta spoiler, ¿vale? Así que... Alerta spoiler. Si le damos a la derecha, tenemos aquí las diferentes órbitas a las que podemos ir. Creo que no son todas. Son simplemente una órbita... Varias órbitas que nos dan al principio para poder avanzar. Pero no sé muy bien cómo funciona porque todavía no he ido a ellas. Tenemos la órbita de Kijimi, la de Akiba y la de Tatooine. Que yo tengo ganas de ir, pero todavía no he ido. Así que... Nada. Quiero ir primero a lo que es este planeta para que lo veáis. Para no hacer spoilers de nada que tal. Porque este planeta realmente... No es mucho spoiler. Además, tampoco os voy a enseñar nada del otro mundo. Es como si jugaras Far Cry. Es una llanura bastante amplia con animales, personajes... Alguna zona por ahí que podéis visitar y en la que podéis robar materiales y tal. Y zonas grandes con ciudades. Pero me recuerda mucho al Far Cry. Mirad, tenemos varias zonas, ¿verdad? Las que podemos ir. Podemos ir a Esperanza de Yaunta o a Ciudad de Mirogana. La Ciudad de Mirogana es una ciudad bastante grande. Aunque lo que es la zona de aterrizaje es pequeñita, pero está guay. Así que vamos a ir directamente a Mirogana, ¿vale? Hace una animación guapa en la que entra en el planeta, empieza ahí a volar, atraviesa las nubes... Que esto era lo que la gente se quejaba, que yo, la verdad, no sé por qué se quejan por tonterías así. Porque yo es que esta animación la veo y me flipa, tío, me mola. Veo cómo va a toda velocidad y me encanta, tío. Y luego justo cuando atraviesas las nubes y ves cómo llega el planeta y se acerca la zona y aterriza y todo... Me mola un huevo. Ver cómo aterriza la nave y las cinemáticas que meten y todo, ese unito y todo, tío, está muy currado. Pero bueno, ya sabemos cómo es la gente, que hay gente que se queja por todo y de otros se quejan simplemente por tocar los narices. En tierra. Porque luego son los primeros en disfrutar del juego. Bueno, ya estamos en tierra. Aquí tenemos la moto que apareció de la nada. Si me he subido a la moto y se ha bajado. Bueno. A veces nos vamos a encontrar con pequeños eventos que me recuerdan mucho a Assassin's Creed 2, que fue cuando en el evento del E3 decían... Te vas a encontrar con gente que te va a dar eventos en los que vas a poder hacer misiones y cosas. Me recuerdan mucho a eso porque tú, por ejemplo, vas a una tienda o a un mercader a comprar... Eh, pulsa y pulsa. Así que solo hay que buscar ese sitio y averiguar a dónde lleva el punto rojo. Vale, bueno, esto es nuevo. Ya lo miraré. Lo que os decía, tú vas a hablar, por ejemplo, con un mercader y de repente vienen los del imperio y le dicen... Eh, tú, no tienes papeles. Y entonces, bueno, puedes darle dinero para que soborne a estos soldados y de alguna forma este personaje pues va a darte descuento en los productos. Y eso está guay. Y mirad, ya tenemos aquí lo que es la moto voladora, que está muy guay. De hecho la tengo ya mejorada, podemos volar con ella. Y esto es solo el principio del juego realmente. Llevo cuatro horas y este planeta es el segundo. En el primero estamos... Poneos que estamos una hora y en este estamos como cuatro horas. Hasta que conseguimos ya todo lo necesario para avanzar. Y es largo, pero muy contundente. Tiene cosas chulas, guapas, misiones buenas. No son aburridas, muchas son de sigilo. Si te gusta el sigilo, te va a gustar. Si no te gusta el sigilo, pues igual te echa un poco para atrás. Porque son de estas misiones míticas en las que si te pillan, tienes que volver a empezar desde el principio. Pero a mí me gusta, está bien hecho, bien creado. Y lo siento por enredarme tanto hablando, pero es que me flipa un montón. Y cuando una cosa me flipa mucho y un juego me mola un montón. Quiero explicar todo lo posible para que la gente, pues... Si te gusta, como os dije al principio, juegos tipo Uncharted, Star Wars, Far Cry, Assassin's Creed... Pues este juego os va a molar un montonazo, porque tiene muchísimas cosas de todos esos. Y ya sé que el Uncharted no tiene nada que ver con Ubisoft, pero el plataformeo y eso es muy similar. Bueno, hemos llegado a una nueva zona. Aparcado. No sé si era aquí donde podíamos entrar. Tenemos una cantina donde podíamos entrar, hablar con diferentes personajes. Como por ejemplo este. Oye, ¿necesitas algo? Más boganoga. Dan Farric, no puedo seguir así. Lo he perdido todo. Por favor, necesito hablar con alguien. Curiosear. Vamos a curiosear. Muy bien. ¿Qué ocurre? ¿Por dónde empezar? Venir aquí fue un error tremendo. Esta luna es una pesadilla. No sabía que hacía tanto viento. Y todas mis cosas se rompieron. Debí quedarme con él y aprendiendo trajes de Bacta falsos. ¿Trajes de Bacta falsos? Y claro. Tenía que dispararle a aquel oficial. ¿En qué estaba pensando? ¿En qué pensabas? Mi vida ha caído en picado dentro de un exogor. Se acabó. Es horrible. Yo que tú me iba. Mi nave se cayó por un barranco. Pero gracias por escucharme. A veces vais a tener personajes con los que vais a hablar y simplemente es escuchar una historia de algo que más adelante o en algún momento igual te puedes encontrar como la nave de este tío que se cayó por un precipicio. O a veces pues te vas a encontrar personajes como este que te va a dar misiones. A ver si me dejan pasar. Te va a dar misiones. Mira quién ha venido. ¿Vienes por trabajo o a beber? No creo que nadie venga aquí por la bebida. Los Hutt me han dado trabajo por si quieres ganarte unos créditos. Puede que sí. Veámoslo. ¿Algo que te interese? A ver, este también nos da cosillas. Robar posesiones del distrito del Alba Escarlata, que es uno de los distritos bastante potentes y hay que ir con cuidado. Nos dan 500 y reputación. Y esta otra que es colocar pinchos en el cargamento del Alba Escarlata. 800 monedas y reputación para arriba. No está mal, no está mal. Y luego esta que de momento está bloqueada. Que esto es asalte al campamento. Tenemos que tener bastante reputación, parece ser. Y no la tenemos. Vale. No me interesa de momento. Pero bueno, más adelante sí. Porque... Más adelante sí que me interesa. Porque si nosotros nos vamos aquí y nos vamos habilidades, tenemos todos estos personajes. Vale. Que son... Creo que son 9 o 8. No sé si el del centro habrá uno o no. Pero bueno. Estos personajes, si le pinchamos encima, nos va a dar como diferentes habilidades. Estas habilidades las vamos adquiriendo consiguiendo diferentes minerales o haciendo diferentes misiones específicas. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que tenemos que derribar a un enemigo distraído. Tengo uno de tres. Si lo consigo, vamos a conseguir esta habilidad que dice que permite a Key reaccionar rápidamente a los enemigos cercanos en alerta y retrase su reacción. Lo que significa que el personaje no va a dispararte directamente o no va a salir corriendo a dar la alarma. Que hay una cosa que me gusta mucho en este juego, que han cogido de Assassin's Creed, de los actuales, y es el hecho de que, por ejemplo, si hay un enemigo que va corriendo a dar la alarma y tú le disparas, este personaje, como ya no da la alarma, los demás no se enteran. Y es una cosa buena, que no es como en otros juegos que tú disparas y de repente se pone todo en alarma y te revienta todo Cristo. Sease Grand Theft Auto, por ejemplo. Aquí, pues no, ¿vale? Tiene sus propias detecciones de distancia y eso, y está muy bien. Y, bueno, cada personaje tiene unas habilidades que te va ofreciendo y, oye, está genial. Por cierto, si vamos al mapa aquí y nos alejamos, ¿vale? Podemos ver que hay varias zonas peligrosas. Está el Imperio Galáctico, que no estaba aquí antes, ¿vale? Esto va actualizándose a medida que avanzas en el juego. Y esta zona de Imperio Galáctico, que no estaba antes, pues ahora está como protegiendo algo o una zona específica. Entonces hay que ir con precaución. Luego aquí abajo tenemos el sindicato Pike y, bueno, varias zonas que vamos descubriendo y tal. Y luego aquí, pues tenemos la ciudad donde estábamos, que era Mirogana, donde tenemos la nave. Que, por cierto, podemos teletransportarnos de puntos fijos entre ellos. Por ejemplo, podemos ir a Mirogana, podemos ir a este punto donde estamos ahora nosotros, pero... Bueno, creo que estamos aquí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que como ya estoy, pues no me puedo teletransportar. Y luego podemos teletransportarnos, por ejemplo, aquí. Pero para poder teletransportarnos aquí, tenemos que tener buena reputación con los Spikes. Cosa que yo no tengo. Me ha gustado más el Alba Escarlata que los Spikes. Entonces, bueno, tengo la reputación un poco ahí... De hecho, lo podemos ver aquí. La reputación con los Spikes es mala. Alba Escarlata es buena. Y luego tenemos el Carter Hood, que también es buena. Que, de hecho, yo no sé si vamos a ver este personaje en algún momento en el juego. Porque en algún momento, en algún evento, creo que se vio que salía este personaje. Pero no sé si va a haber una misión en la que lo veamos directamente. Pero, bueno, no sé. Eso dejándola a un lado. Luego tenemos aquí lo que es el banco de datos. Con todas las historias, mundos. Que, de hecho, aquí, pues... Estos son los mundos principales. No sé si habrá más. Yo creo... Espero que sí. Porque si solo hay cuatro o cinco mundos es un poco triste. Luego el equipo de la chica, el Blaster. Que lo podemos modificar también. Pero, bueno, esto tampoco es una cosa muy allá. Ya lo veréis cuando lo juguéis en su momento. Es muy así, pues, como el sable de Cal Kestis en Star Wars Fallen. ¿Vale? Que puedes modificar el arma y modificar un poco el color y tal. Pues aquí modificas lo que es la fuerza de disparo y alguna cosilla más. Pero, bueno. Y nada más, señores. El juego es brutal. Ya veis que va fluidísimo en PC. Que, bueno, lo estoy jugando con mando de Play, ¿vale? Pero realmente lo estoy jugando en PC. Por eso me salen los controles de Play. Pero lo estoy jugando en PC. Y, de hecho, si hago así, veis que tengo la flecha. Y tengo aquí los controles y todo, ¿vale? De hecho, si le doy aquí al mapa. Veis que sale la F, la G, el ratón, etc. Pero, bueno. Lo estoy jugando con ordenador. Pero con mando de Play ahora mismo. Y va fluidísimo. Mirad las mariposas. Mirad el viento. Los árboles. Los... ¡Ey, chaval! ¿Dónde vas tú, tan veloz? Yo quiero una de esas. Una pena que no se puedan usar. Solo te dejan usar la tuya. Pero posiblemente en alguna misión. Igual sí que la uses o algo. Estas naves de aquí, que también están guapísimas. Y me molaría poder usar una. Pero, por desgracia, no se pueden usar. Pero sí que se mueven y todo. Así que no sé. No entiendo muy bien cuál es la... La función. Estaría guay poder usar una de esas. Y nada más, señores. Hasta aquí este pequeño Gameplay enseñándoos todo lo que podemos llegar a ver. Así que, si os ha gustado y es así, ya sabéis, dar like, comentar, suscribiros, compartir y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta la próxima. ¡Odiós! Queda prohibido el paso en todo momento.